¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que se avanza en los trabajos de reforma de Paseo de Germanías. La plaza y el refugio serán visitables a partir del mes de agosto cuando está previsto que concluyan estos trabajos. Las obras se han acelerado en las últimas semanas después del retraso ocasionado por el seguimiento arqueológico de una tercera entrada al refugio. Protocolo por salubridad. El ayuntamiento elabora un protocolo para actuar en caso de síndrome de diógenes en una vivienda. El objetivo es que las diferentes concejalías implicadas sepan los trabajos que deben de desarrollar para garantizar la salubridad en el inmueble y a sus vecinos. Nuevo varapalo. El síndic vuelve a percibir al gobierno de Partido Popular y Vox por un uso partidista de los medios institucionales. El defensor del pueblo valenciano insta al ayuntamiento a no emitir descalificaciones a la oposición en la web y redes sociales oficiales a causa de una denuncia del Partido Socialista. En los deportes quedará como nuevo. El Elche Club de Fútbol invertirá 40 millones de euros. En la reforma exterior del Estadio Martínez Valero, el propietario del club, Cristian Bragarni, que ha confirmado que las obras se iniciarán en enero de 2025. Las obras de remodelación del Paseo de Germanías finalizarán a mediados de agosto. Los trabajos se han acelerado en la última semana después del retraso ocasionado por el hallazgo de una tercera entrada al refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Esta construcción será visitable con la fórmula que ya se ha puesto en marcha en la Torre de los Bahillos. Las obras en Paseo de Germanías se han acelerado en la última semana después del retraso provocado por el hallazgo imprevisto de una tercera entrada al refugio de la Guerra Civil que se encuentra en el subsuelo de la plaza. El arquitecto de la adjudicataria Ángel Rocamora ha explicado precisamente que el ritmo de las obras se ha visto condicionado por el seguimiento arqueológico que se ha tenido que realizar de este acceso. Aún así, Rocamora ha indicado que el espacio reurbanizado con la puesta en valor del refugio de 15 metros de profundidad estará abierto a la ciudadanía a mediados del mes de agosto. Con el ritmo que hemos cogido esta última semana y con la planificación vamos bien y creo que cerrando algún fleco que nos queda en ese seguimiento de esa tercera entrada que habéis podido ver, que va a taparse porque lo único que se está haciendo es sacar una planimetría y un detalle de lo que había, que no se conocía. Yo creo que con eso podemos cerrar ese eje que digo y poder seguir a buen ritmo como lo tenemos planificado ahora de aquí a agosto. En este sentido ha indicado que se va a instalar una línea del tiempo que va a contextualizar la historia de la plaza así como unos tótems en el interior del refugio que explicarán esta arquitectura. Se trata de una obra presupuestada con 1,1 millones de euros y que supone la renovación total del espacio con más arbolado, juegos infantiles, áreas de convivencia y la incorporación del colegio contiguo al espacio central. Por su parte el alcalde de Elche Pablo Ruz ha señalado que una vez estén concluidos los trabajos el refugio musealizado se hará visitable con un sistema similar al establecido en la apertura de la Torre de los Baillos con un funcionario que será el encargado de dar acceso a las personas interesadas en acceder en un horario de fines de semana de forma gratuita. Además Ruz ha indicado respecto al mantenimiento de la cruz de los caídos que aunque continuarán con la tramitación para protegerla como bien de relevancia local la nueva ley de concordia de la Generalitat Valenciana avala este espacio con la permanencia del monumento que el defensor del pueblo instó a su retirada al considerarlo un vestigio del franquismo. Quisiera decir con respecto a la cruz las controversias generadas con respecto a la cruz son controversias estériles porque no tienen ningún fundamento y además es que hace partícipes de la última respuesta que el gobierno de España ha dado a una pregunta de un diputado del grupo Sumar. Respuesta en la que se acredita que las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana son los responsables de asumir las competencias necesarias en materia de símbolos históricos. Bien, pues ya saben ustedes que el Consejo está tramitando una nueva ley de concordia que precisamente va a servir para avalar si era necesario, si hubiera sido necesario que tampoco lo era, para avalar este espacio con la permanencia de la Cruz de la Concordia que es la que nosotros reivindicamos. En este sentido la portavoz de Vox Aurora Rodila ha asegurado que la plaza se va a convertir en un espacio de concordia y encuentro precedido por la Cruz. Rodila ha insistido en que la nueva ley del Consejo hace hincapié precisamente en el respeto a los símbolos religiosos. La portavoz de Vox ha asegurado que la plaza va a suponer un avance desde el punto de vista estético y simbólico porque asegura que los españoles no quieren divisiones. Estamos absolutamente contentos de cómo van las cosas. Este lugar quedará desde el punto de vista estético maravilloso y también desde el punto de vista simbólico porque todos los españoles lo que quieren es nada de divisiones, nada de desencuentros. Eso quedó atrás hace mucho tiempo sino de concordia y poder trabajar todos juntos para mejorar España y Elche. Otras obras, estas las de la rehabilitación de la Casa de la Virgen, de las que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto, cuenta con un presupuesto cercano a los 40.000 euros para que sea una realidad en las próximas fiestas de la Avenida de la Virgen. El Gobierno municipal ha adjudicado el contrato de servicios de asistencia técnica, redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de rehabilitación y puesta en valor de la Casa del Or del Esportes en Carnaes o de la Mare de Deu por 38.115 euros. El pasado mes de noviembre, el alcalde Pablo Ruth firmó el convenio con el que el Ayuntamiento de Elche acepta la cesión gratuita de la Casa de la Virgen para llevar a cabo su rehabilitación con la idea de que sea una realidad en las fiestas de la Avenida de la Virgen de este año. Como ya saben, también uno de los compromisos de este Gobierno municipal para ir a la rehabilitación de ese huerto, de las puertas coloradas y que ya llevamos a la Junta de Gobierno del pasado 9 de noviembre del pasado año para poder contratar estos servicios. Y se crea la figura del defensor de las personas mayores de Elche. El objetivo es atender las necesidades y aspiraciones de los mayores del municipio para hacerles más cercana la gestión pública. La Junta de Gobierno local ha aprobado y sometido a consulta pública previa el proyecto del Reglamento Orgánico del Consejo Municipal de Personas Mayores y del Defensor de las Personas Mayores. El plazo de consulta será de 15 días, con el objetivo de dar audiencia a la ciudadanía afectada y recabar aportaciones adicionales por parte de personas o entidades. El actual reglamento entró en vigor en 2012 y ahora la nueva redacción actualiza y completa las funciones de los diferentes órganos del Consejo. Sus objetivos, el desarrollo de las sesiones, el estatuto de sus miembros se introduce por primera vez un nuevo título destinado a la regulación de la figura del defensor o defensora de las personas mayores de nueva creación. La portavoz del Gobierno, Inma Mora, ha señalado que mediante la figura del defensor de las personas mayores, el Ayuntamiento de Elche establece un cauce a través del cual pueden impulsarse y garantizarse las políticas públicas dirigidas a las personas mayores de la ciudad y atender a sus aspiraciones, ya que la principal misión de esta normativa es hacer más accesible y cercana la gestión pública. Por parte de la Concejalía de Mayores se ha procedido a la redacción del proyecto de reglamento orgánico del Consejo Municipal de Personas Mayores y el defensor de las personas mayores. Esta nueva redacción actualiza y complementa las funciones de los diferentes órganos del Consejo y sus objetivos son el desarrollo de las sesiones, el estatuto de sus miembros y como novedad fundamental de este reglamento debemos de incindir en que introduce un nuevo título destinado íntegramente a la regulación de la figura de ese defensor de las personas mayores. Una figura que es de nueva creación y que viene en este nuevo reglamento. El primer paso que hay que dar es lo que se somete a información pública que será publicado durante un plazo de 15 días hábiles para que se haga esa consulta pública. Y él se aprueba un protocolo para actuar frente a casos de síndrome de diógenes. El gobierno asegura que en los últimos meses se han detectado situaciones de grave deterioro de condiciones higiénicas en inmuebles que provocan problemas de salubridad. La Junta de Gobierno ha aprobado el protocolo de actuación municipal frente a casos de síndrome de diógenes que acarrean problemas graves de insalubridad en inmuebles. La portavoz Inma Mora ha indicado que resulta preciso que la actividad de las distintas áreas y servicios municipales con implicación directa o indirecta en la materia sea eficaz y coordinada de tal forma que en todo momento conozcan su ámbito competencial a desplegar. En este sentido, Mora ha señalado que en los últimos meses se han detectado cada vez con mayor frecuencia situaciones de grave deterioro de condiciones higiénicas en inmuebles en los que se descuidan las mínimas condiciones de limpieza y se acumulan ingentes cantidades de basura y desperdicios. La portavoz del gobierno ha insistido en que estas actitudes generan un problema de salubridad y de seguridad pública, además del riesgo evidente para la salud de la persona usuaria del inmueble y la consecuencia de malos olores y plagas en la comunidad local. En algunos casos, estas condiciones higiénicas generan un auténtico desafío para la protección de la salubridad y de la seguridad pública, además que generan evidentemente un riesgo evidente para la persona que convive en ese domicilio, además de las personas que conviven en los domicilios cercanos a ese domicilio. Esto es una problemática que evidentemente ya se lleva produciendo en nuestro ayuntamiento durante muchísimos años, pero ante la necesidad de que existiera un protocolo de actuación, al igual que nos sucedió hace semanas pasadas, que como bien saben, llevamos también un protocolo de actuación a la hora de la limpieza de los solares. Hoy también traemos este protocolo de actuación para que exista una coordinación a la hora de poder subsanar estos domicilios y que dentro de la administración, por parte de todos los departamentos, exista este protocolo para saber en qué momento tiene que actuar cada departamento. En la crónica política, el síndic vuelve a advertir al ayuntamiento de Elche por el uso partidista de los medios institucionales. A raíz de una denuncia del Partido Socialista, el defensor del pueblo llama la atención por segunda vez al gobierno de Partido Popular y Vox por lanzar descalificaciones hacia la oposición a través de la web y las redes sociales oficiales. El síndic de Greuges ha vuelto a advertir al ayuntamiento de Elche por segunda vez que evite el uso de expresiones críticas o descalificativas hacia los concejales o partidos de la oposición a través de los medios municipales de comunicación institucional. El defensor del pueblo valenciano insiste a raíz de una denuncia del Partido Socialista en que se haga uso de la página web y las redes sociales oficiales para informar a la ciudadanía de una forma objetiva, veraz, neutral y no partidista. El ayuntamiento de Elche está ahora obligado en el plazo no superior a un mes a responder a las recomendaciones del síndic de Greuges sobre las que deberá manifestar su posicionamiento a favor o en contra. La concejala del Partido Socialista, Patricia Maciá, ha asegurado que el nuevo requerimiento del síndic de Greuges al ayuntamiento de Elche demuestra que el Partido Popular y Vox no están a la altura. El 1 de febrero el alcalde hacía declaraciones en sala de prensa sobre el monumento franquista del Paseo de Germanías y vertió sobre el PSOE descalificaciones y acusaciones. En ese momento nosotros registramos un escrito al ayuntamiento solicitando el cumplimiento de la resolución del síndic de Greuges. Aquí está el escrito que presentamos. Veinte días después el alcalde hacía un vídeo que colgaron en la red de Instagram descalificando al anterior equipo de gobierno. Ante esas cuestiones el 23 de febrero presentamos una nueva queja al síndic de Greuges ya que por un lado el ayuntamiento no nos había contestado al escrito presentado el 2 de febrero pero que en ese tiempo desde el 2 de febrero hasta el 23 de febrero se seguía con el uso partidista de las redes sociales municipales. Tres días después, el 26 de febrero, el síndic emitía la queja a trámite y le requería al ayuntamiento información en el plazo de un mes. El 27 de febrero, el 1 de marzo y el 20 de marzo este grupo añadía nuevos hechos que suponían a nuestro juicio un uso indebido de los medios públicos institucionales en redes sociales sobre todo a través de los vídeos. Y Compromís que lamenta que Partido Popular y Vox rechacen la proposición no de ley para que el Hospital del Vinalopó sea de gestión pública. La formación afirma que no se les ha mostrado informes que avalen su decisión de mantener esa concesión. Compromís ha lamentado que PP y Vox hayan rechazado este jueves en Les Corcs la proposición no de ley para que el Hospital Universitario del Vinalopó, el único de gestión privada de la Comunidad Valenciana, vuelva a la gestión pública cuando acabe la concesión sanitaria. El portavoz de Sanidad de la coalición, Carles Esteve, ha señalado que tanto el conseller como el presidente Mazón llevan meses diciendo que tenían informes y auditorías que recomendaban mantener la concesión del Vinalopó en manos de Rivera Salud, pero asegura que no se han mostrado por lo que es falso. Esteve se ha pronunciado así respecto a la propia información de la consellería. La coalición valencianista considera que la situación sanitaria del departamento de Elx Crevillent constituye una anomalía dentro del actual panorama sanitario valenciano. Y Cedelco organiza una jornada informativa sobre las ayudas europeas para las empresas del sector calzado, confección y modas sobre la convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica cuantificado en 97 millones de euros. Cedelco, el círculo empresarial de Elche y Comarca, ha organizado una jornada informativa para las empresas sobre la convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, PERTE, para el sector textil-moda. Este PERTE afecta a los sectores de moda, confección y calzado y tiene una dotación presupuestaria de 97,5 millones de euros. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de junio. Este PERTE tiene como objetivo la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la ejecución de proyectos y actuaciones que fomenten la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales para mejorar la competitividad e innovación del textil y la moda en el marco de una economía circular que supere el modelo anterior de producción lineal. Esta convocatoria subvenciona proyectos de cuatro tipos, actividades de I más D, actividades vinculadas a la digitalización, al incremento del nivel de mejora ambiental y actividades de mejora de la gestión de residuos de terceros. En terreno cultural, la exposición Historia Ilustrada de la Dama de Elche ha abierto sus puertas esta tarde en la Lonja Medieval. Los dibujos son del artista Antonio Rodenas para el libro La Historia Ilustrada de la Dama y narran el descubrimiento y los viajes del busto íbero. La Real Orden de la Dama de Elche, en colaboración con la Concejalía de Cultura, ha presentado la exposición de La Historia Ilustrada de la Dama en la Lonja Medieval. Esta muestra se inaugura hoy mismo a las siete de la tarde y estará disponible hasta el 16 de junio para todas las personas interesadas. En la muestra se exponen 57 dibujos originales del artista Antonio Rodenas en Lapiz y Acuarela que forman parte del libro Historia Ilustrada de la Dama de Elche, donde se expone la historia de la dama desde su descubrimiento hasta los viajes que realizó hasta asentarse en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La Concejalía de Cultura, Irene Ruiz, ha mostrado su satisfacción con esta muestra que ha catalogado como la más importante del arte ibero y un sentimiento muy compartido por los ilicitanos. La Sala de la Lonja Medieval de Elche recoge desde hoy mismo y hasta el próximo 16 de junio una exposición en la que podremos conocer un poco más de la historia de nuestra dama de Elche a través de los dibujos y de esa mirada tan especial que tiene uno de los pintores o de los dibujantes más exponenciales de nuestro municipio como es Antonio Rodenas. En colaboración con la Real Orden de la Dama y también con el Ayuntamiento de Elche, Antonio nos muestra los originales que ilustraron el libro Historia Ilustrada de la Dama de Elche. Invitamos a todos a que disfruten de este paseo por la historia de la Dama de Elche. Por su parte, Estefanía Soler, comisaria de la exposición, ha explicado que esta es la primera muestra completa y que es un orgullo y un gran trabajo que ya pueden disfrutar todos los ilicitanos e ilicitanas. Estamos muy orgullosos de mostrar este proyecto y espero que todos los ilicitanos e ilicitanas disfruten de ver la historia de la Dama de Elche, de su periplo, de todo lo que envuelve el busto de la Dama de Elche a través de los dibujos de Antonio Rodenas. La exposición se podrá visitar de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 3 a 6, los domingos y festivos, se podrá asistir de 10 a 2 y los lunes permanecerá cerrada.